El teléfono es muy frío, tus llamadas son los invocados Me pregunto si algún día te veré Por favor, dame una vista Vamos al parque, entra en mi vida Sin anunciarte, abre las puertas Cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como los viejos, Santa Lucía Santa Lucía A menos no me recuerda a mí La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez no supe que beber Las demás me dabas miedo Cuando loco te anda suelto Me pregunto si algún día te veré Por favor, dame una vista Vamos al parque, entra en mi vida Sin anunciarte, abre las puertas Cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco Tome tus manos, siente las mías Como los viejos, Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía como los viejos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, a menudo me recuerdas a mí. Gracias.